Sí señor, en estos momentos pues contamos con dos redes de apoyo demasiadamente importantes para el municipio, pues tenemos las redes de apoyo de la comunidad, la alcaldía pues con un radio, por un radio, radio de teléfono, cada uno de los presidentes de junta, los finqueros, las empresas de flores tienen un radio y están comunicando todas las novedades o las situaciones que se presenten en cada uno de la jurisdicción y se unió prácticamente la semana pasada el gremio de taxistas hicieron pues una ardua labor de comprar unos radios para que cada taxi tenga un radio y un canal de emergencia en caso de que suceda algo, informar de inmediato a la estación de policía del Rosal. Entonces contamos pues con los dos radiobases de la comunidad para estar pendientes de los radios que están en el perímetro y el radiobase del gremio de taxistas que ellos nos están informando cualquier situación que ellos vean, Anomala, de pronto algún barrio nos informan para una pronta respuesta y gracias a Dios se ha servido mucho. Sí señor, demasiado. Está prácticamente el gremio unido con la policía y nosotros igualmente con ellos. ¿Cuál sería el tiempo de respuesta o depende de los lejos que se encuentre el taxista? Sí, digamos que en la zona rural que es la más extensa ellos llaman, informan, digamos el desplazamiento al lugar donde ellos vayan para nosotros estar pendientes también de ellos, ¿sí? El taxi salió a la vereda Cruz Verde, salió a la vereda de la Honduras Chingafrío que son lugares que hay unos cerca y unos muy lejanos que toca estar también muy pendientes Igualmente tienen un botón de pánico que tan pronto ellos lo presionen de una vez nos va a arrojar acá prácticamente el número del taxi que tiene el radio Muy bien, entonces esto también para la seguridad de los mismos taxistas Sí señor, para ellos también les sirve también demasiado el acompañamiento constantemente de la policía Gracias 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 Gracias